Hola, hola. Quiero mostrarles en este video las líneas de diseño que existen para lograr desarrollar teinados perfectos. ¿Cuáles son esas líneas de diseño y cómo lograrlas? Acompáñenme, por favor. Vamos a encontrar líneas verticales, líneas horizontales, líneas diagonales. Vamos a encontrar líneas verticales, podríamos decir que esto es una línea vertical. Vamos a encontrar líneas horizontales, así podríamos llamar una línea horizontal. Vamos a encontrar líneas diagonales, podríamos decir, llamar una línea diagonal. También podemos encontrar líneas curvas, le llamamos líneas curvas a cualquier línea que tenga el efecto circular. Con este tipo de líneas de diseño vamos a lograr diferentes estilos de peinados sin importar la técnica de trenzado. ¿Cómo lograr una buena línea de diseño? Para lograr una buena línea de diseño, yo debo de manejar la peineta con fijación y precisión. Sin importar el direccionamiento, siempre vamos a tener en cuenta dirección y simplificación. La peineta siempre la vamos a tomar con el dedo índice, logrando le dar estabilidad. Y el dedo meñique va a ser mi punto de equilibrio. La peineta debe de ir bien pegadita a la piel y llevarla bien toda sobre la piel. Y así vamos a lograr una línea perfecta sin complicación. Si vamos a hacer una línea horizontal o vertical, siempre la peineta va a ir de la forma contraria. Si yo voy a tomar una línea vertical, la peineta va a ir horizontal. Si yo voy a hacer una línea horizontal, la peineta va a ir vertical. Y cuando vamos a hacer una línea diagonal, la peineta va diagonal. siempre teniendo en cuenta que el dedo índice me va a dar fijación y el dedo meñique me va a dar estabilidad. Y que la peineta siempre va a ir bien pegadita a la piel. Y que vamos a hacer una línea continua. Cuando digo una línea continua, me refiero a que vamos a hacer una pasada. Y no vamos a hacer por partes, porque si hacemos por partes, difícilmente vamos a obtener una línea de diseño limpia. Vamos a hacer una línea de diseño hasta la coronilla limpio y de la coronilla a la nuca baja. Y así lo vamos a realizar. También tenemos que saber que para lograr realizar una línea perfecta, voy a necesitar de la ayuda de mi otra mano con la mano con la que no estoy manejando la peineta. Yo paso la peineta y con la mano que tengo libre lo que hago es buscar donde está la división y ayudar para que abramos el cabello y así lograr más perfección. Todo esto de las líneas de diseño lo vamos perfeccionando a medida que vamos realizando los peinados.